Sobre la encuesta que elegimos, elegimos una encuesta sobre según tu personalidad o cómo eres Depende de agua y sabor, por ejemplo, si eres muy alegre o convives con mucha gente, eres dimorada Es un ejemplo, ¿no? Y luego pasando a los temas y cómo explicando el código Pues ahí encajamos de manera que nosotros lo podamos entender Todos los temas vistos en la clase While, Alive, If, Print, Input, etc. También en el sitio oficial que lo hicimos fue en Replit ¿Qué podrías realizar para mejorar su sistema de encuestas? Pues siendo sincero, para lo que queríamos Siento que no se podría mejorar Bueno, al menos se podría crear un porcentaje Tuve esa idea yo, pero la verdad está muy difícil Con los recursos que teníamos Mi idea era crear un porcentaje, por ejemplo, que es 30% limonada 70% jamaica Entre otros, ¿no? Responder cómo la creación del proyecto final Ayudó en el desarrollo de las competencias de pensamiento lógico computacional y de colaboración La creación de mi proyecto final me ayudó en la forma de trabajar en equipo Esforzarme y que siempre se puede lograr algo Porque esto no fue sencillo, no fue tan fácil Fue un proceso largo Y fue una manera de hacerlo adecuadamente Muy bien Sé que no se puede mejorar ctarlo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni Ni siquiera Ni